La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos, hermanos y hermanas en la fe? Les habla Fray Héctor de los Padres Mercedarios. Quiero compartir contigo el mensaje de salvación de este día viernes 20 de abril. Te invito también a orar por nuestro país. Y recuerda la invitación que nos ha hecho la Conferencia Episcopal de Venezuela para orar por la paz y el progreso de nuestro país. Hoy la Palabra de Dios nos habla de la conversión de Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le decía el Señor. Y Saulo, pues, no hace otra cosa, sino que caer en pie, caer en pie. Saulo iba a perseguir a los cristianos porque anunciaban la buena nueva de salvación. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor sale, pues, al encuentro de Saulo, lo ilumina. Y el Espíritu Santo hace que Saulo, de perseguidor, empiece a anunciar la palabra. Los cristianos no creían, no creerían en la conversión de Saulo. Sin embargo, el Señor permite que las comunidades cristianas pongan también su confianza, aumente su confianza sin duda alguna en esta conversión. Y colocan como, también se coloca como un trofeo la conversión de Saulo en la vida de los cristianos. Por eso va a ser Pablo, el gran hombre de la fe. Por eso Pablo va a ser el gran estratega de la evangelización. Va a anunciar la palabra de Dios a tiempo, destiempo. Y nos hace la invitación a nosotros también a aprovechar cada momento para anunciar la palabra del Señor. Lo que ha hecho el Señor en tu vida es lo que tú vas a anunciar. Lo que ha hecho el Señor en mi vida es lo que yo te anuncio. ¿Y qué ha hecho el Señor? Nos ha dado prueba de su amor, nos ha dado su presencia, nos ha dado su espíritu. Y nos ha enviado también a anunciar la palabra a tiempo y destiempo, contra todo riesgo, sin temor a anunciar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que tú y yo somos hijos de Dios y que somos hermanos. Hoy el Evangelio nos hace una pregunta, un poco así como que, no una pregunta, nos da una sugerencia. Y la verdadera fe se prueba en este momento que pasa Jesús. ¿Cuál momento? Jesús da a ofrecer su cuerpo como alimento. Muchos se escandalizan. Ahora, en el escándalo es donde se prueba la fe. En el escándalo, en la prueba, cuando todos te abandonan, es donde se prueba realmente la fe. Entonces, no permitas que tu fe desfallezca ante las situaciones difíciles y adversas de la vida. Levanta tu ánimo, ve a la iglesia, recibe la comunión, confiesa tus pecados dignamente, arrepiéntete dignamente, busca al Señor y el Señor te dará lo que necesitas tú en tu corazón. Él es el pan de la vida. Muchos se escandalizaron. Tú no te escandalices del Señor. Cuando recibas la comunión, la comunión eucarística, pon tu confianza plena en el Señor. Recibe la dignamente, busca ayuda, habla con tu sacerdote, habla con tu párroco y busca al Señor con sinceridad de corazón. Él te dará lo que necesitas tú y nos dará lo que necesitamos nosotros como país. Hoy le pedimos pues al Señor que sea nuestro pan de vida. Venezuela ha sido consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Pedimos Señor que por este sacramento maravilloso donde se manifiesta tu presencia haya paz, tranquilidad y progreso en nuestro país. Que el Señor te bendiga hermano, hermana y damos gracias pues a Radio Natividad por habernos permitido este espacio durante estos días de esta semana. Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.